que a través de la forma y conexiones permiten resaltar los talentos a través de los juegos y la interacción. Entretenido y no pasa nada malo. Siempre armamos Lego, nunca pasa nada malo. Es súper divertido. Me parece muy genial a mí, para mí. ¿Por qué? Porque a mí me gusta este taller de robótica. Hemos aprendido a controlar un robot y cuáles son sus partes, las partes principales del robot y controlar el cerebro del robot, porque el robot trae un cerebro que es una parte muy importante para controlarlo. Y hemos aprendido cómo podíamos hacer mejor los retos. Y ahora estamos más avanzados que el año pasado. Estos talleres de robótica se desarrollan gracias a un convenio de cooperación entre el municipio de Tartaguano y la empresa NAP Refinerías Bio Bio. Aquí los jóvenes se recrean a través de un programa con códigos ingresados en los pequeños robots Lego. Según informaron las autoridades, este tipo de talleres ampliará su radio de acción a otros establecimientos educacionales de la comuna. Sí, dos, cuatro. Muy bien. Felicidades. Perfecto. Felicidades. Noticias Mediodía Familiar presenta El Tiempo en Noticias Mediodía. Provisamos cómo va a estar el pronóstico del tiempo acá en la región del Biodío durante esta tarde. En Chillán estará con nubosidad parcial con una máxima de 21 grados. El jueves nubosidad parcial mínima 4, máxima 14. Concepción también nubosidad parcial con una máxima de 18 grados. El jueves nubosidad parcial mínima 4, máxima 14. Los Ángeles nubosidad parcial con una máxima de 20 grados. El jueves nubosidad parcial mínima 3, máxima 16. Para preparar un desayuno exquisito o un rico sándwich, en Concepción desde siempre han elegido el mejor jamón. El jamón de pechuga, de pollo y de pavo Aristía. Porque están elaborados con carne fresca. Son deliciosos, saludables y muy convenientes. Pruébalos y disfruta sus variedades. Ahumado, asado, cocido y acaramelado. Con Aristía el que sabe, sabe. Aristía. Experiencia Familiar. A todos los horas con 28 minutos. De esta forma llegamos al final de esta edición Mediodía de Noticias. Aquí en las pantallas de Canal 9, Bio Bio Televisión. Los dejamos invitados también a que nos escriban sus comentarios, sugerencias. Si tienen alguna denuncia, nuestro mail noticias arroba bio bio tv punto cl. Y también a que revisen nuestro sitio web bio bio tv punto cl. Ahí encontrarán las principales informaciones de todos los días que estaremos actualizando. Nuestros noticieros diarios. Además, el resumen de cada uno de nuestros programas. Pueden ver nuestra señal en vivo a través de internet. Hay más noticias a las 20 horas con 30 minutos en nuestro informativo central. Que tengan buenas tardes. Hasta pronto. Canal 9, Bio Bio Televisión. Con el auspicio de CDF Vivimos Fútbol. Es Bio, somos parte de tu vida. Más minutos y megas para que vivas una mejor experiencia en T. presentaron Noticias Mediodía. Ya comenzó la liquidación Evita Alta Boutique. Hasta 40% de la vida.